Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública y el tema que nos convoca en este bloque informativo es la ajustada elección presidencial en Brasil que se efectuó este domingo, donde los márgenes que separaron a los dos principales candidatos, Luis Hinalio Ignacio Lula da Silva, expresidente y el actual mandatario en ejercicio, Jair Bolsonaro, fue más estrecho de lo que se esperaba. Vamos a tomar contacto de inmediato con Lorena Oyarzún, académica de gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lorena, primero quisiera consultarle por este estrecho margen que no estaba previsto de esta forma, apenas entre 4 y 5 puntos de diferencia aproximadamente, pero se esperaba que la diferencia fuera aún mayor, esto en los sondeos previos a la elección de este domingo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se equivocaron tanto las encuestas en esta elección? Bueno, efectivamente se esperaba que el voto fuera entre 10 y 15% y esto no ocurrió. Hay distintas hipótesis de por qué habría sucedido. Algunas de ellas tienen relación con la idea del voto oculto, como tú sabes que en los últimos meses hubo una campaña bastante violenta en Brasil, que responde justamente a esta elección que está siendo tan reñida, donde incluso hubo muertos y donde se estima que muchos de los votantes de Bolsonaro no han reconocido o no quieren reconocer su preferencia. Esa sería una de las hipótesis. Otra también tiene que ver con los márgenes de errores de cada uno de los sondeos que se realiza, pero también porque mucha gente no estaba decidida. Se estima que en esta elección, si bien tenemos dos candidatos de los 12 que existían, siempre se habló de Bolsonaro y Lula que iban a pasar a la segunda vuelta, pero hay que pensar que una gran parte también o un porcentaje relevante estaba indeciso, que estaba más bien en contra tal vez del proyecto Bolsonaro, que son dos proyectos, dos cosmovisiones muy opuestas sobre cómo llevar a cabo la política tanto interna como exterior, pero también se refiere efectivamente a cómo estaban en contra de un proyecto ya sea de Lula o de Bolsonaro, más que estar específicamente familiarizado o estar a favor de uno de ellos. Ahora, ¿cómo se espera que se vayan reconfigurando aquí los apoyos políticos, considerando que, lo mencionaba usted Lorena, fueron los 12 candidatos los que se enfrentaron en esta primera vuelta presidencial? Claramente los dos principales, los dos más conocidos eran el actual presidente y el expresidente Lula da Silva. ¿Cómo se espera entonces ahora que se vayan reconfigurando los apoyos de un candidato o de alguna coalición a otra finalmente para la segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 30 de octubre? Sí, yo creo que esa es como la gran pregunta, que todavía no está tan claro. Veíamos que los candidatos en esta primera vuelta fue una estrategia que más bien estuvo bastante ausente, yo creo, como las propuestas en sí de gobierno. Si bien los temas más centrales tenían que ver con la economía, con los desafíos en términos de medio ambiente, con el hambre, y con la polarización no vimos fuertemente, por ejemplo, al expresidente Lula referirse a cuáles iban a ser las políticas específicas, no hubo una diferenciación como tan grande en ese sentido. Si bien sabemos que hay énfasis totalmente distintos respecto al medio ambiente, a las temáticas de género, un candidato como Jair Bolsonaro es mucho más conservador, etc. No existía esa diferenciación. En este sentido yo creo que es sumamente importante considerar los dos candidatos que vienen después de Lula y de Bolsonaro, que es Simón Tebet y después Ciro Gómez, que entre ellos tienen más o menos 8 millones de votantes que están ahí, que sabemos con 8 millones Lula podría salir, ¿no es cierto, electo? Y también Jair Bolsonaro, o sea, yo creo que esos votantes de estos dos candidatos van a ser sumamente relevantes para ellos, y en ese sentido también vemos que está fragmentado, porque Ciro Gómez fue exministro incluso en el gobierno de Lula da Silva, y Simón Tebet es mucho más centro-derecha, entonces no necesariamente esto va a pasar y yo creo que va a haber una estrategia, se va a intentar buscar o seducir a muchos de estas electoras y electores. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que van a tener que empezar a diferenciarse más, pero va a ser interesante ver también de qué manera logran acercarse un poco más al centro también, ¿ya? O sea, acercarse un poco más al centro y no ir en temas tan, en políticas que han generado tanta división, por ejemplo, las temáticas de medio ambiente, si bien la congresista, ¿no es cierto?, que Simón Tebet, que sacó un porcentaje importante, como mencionaba anteriormente, más de 4 millones de votos, si bien ella está cercana a los intereses del agronegocio, ella se ha mostrado muy reticente a utilizar, ¿no es cierto?, o a poner en cuestión el desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que muchos de esos votantes no necesariamente van a pasar inmediatamente a Bolsonaro, que podrían ser más proclive, ya porque son más conservadores, pero que sin embargo el tema del medio ambiente va a tener que ser más moderado, tal vez, de lo que ha sido tratado hasta ahora por el presidente en funciones. Ahora, si hacemos un análisis geográfico de los resultados de este domingo que recién pasó, vemos que la parte norte de Brasil votó mayoritariamente por Luis Inácio Lula da Silva, y la parte sur votó por Jair Bolsonaro. ¿A qué se debe esta diferencia, que es bien gráfica, de lo que ocurrió este domingo? Sí, efectivamente, gran parte de todos los estados del norte, se habla de la fractura norte-sur. El nordeste, podríamos decir que es gran parte de una mayoría mucho más empobrecida, y donde también están muchos de los estados más de la Amazonía, que votaron favorablemente por Lula da Silva, por el expresidente Lula da Silva. Y los estados del sur son estados donde mayoritariamente hay mayor una concentración económica, es más pujante económicamente, y que efectivamente tal vez ahí la sorpresa fue Sao Paulo, donde efectivamente el triunfo fue bastante mayor de Bolsonaro de lo que se esperaba. Entonces, esta es una fisura que si bien ya se estimaba, las encuestas estimaban que efectivamente iba a haber una mayor preferencia por el expresidente Lula da Silva en el norte, hay estados que efectivamente fueron mucho más, fue mayor la amplitud de ese voto que se obtuvo. Aunque podemos decir o mencionar que, por ejemplo, el estado de Ceará no lo ganó, y como decía, por otro lado, Sao Paulo fue una victoria realmente bastante contundente en el caso de Jair Bolsonaro. Ahora, considerando que queda poquito menos de un mes para esta segunda vuelta presidencial, para este balotaje, ¿hacia dónde, hacia qué elector debería apuntar cada uno de los candidatos considerando lo estrecho del margen entre este 4 y 5% que los diferenció en las elecciones de este domingo? ¿Dónde debería apuntar Jair Bolsonaro, por una parte, y dónde debería apuntar también Lula da Silva, por otro lado? Como te mencionaba anteriormente, yo creo que acá va a haber un intento por seducir a los electores que mayoritariamente votaron, ya sea por el candidato Ciro Gómez o por Simón Tebe. Entonces, en ese sentido, creo que son dos opciones totalmente distintas, claramente son distintas, pero que no necesariamente va a significar que cada uno de estos candidatos tenga que irse más a los extremos, sino yo creo que la estrategia que van a utilizar tanto el expresidente Lula como el actual presidente Jair Bolsonaro va a ser buscar un poco este centro, como bajar un poco la tensión que ha estado hasta ahora, que es bastante difícil porque efectivamente está muy polarizada la sociedad, se presentan como proyectos totalmente opuestos, en términos ideológicos, y además pensemos que si bien Jair Bolsonaro tiene un fuerte apoyo, también tiene un gran porcentaje de electores que lo rechazan. Entonces, va a ser bastante complejo y además también reconociendo que este Brasil que hemos visto hoy en día es un Brasil donde se ha consolidado un electorado que vota por la opción de Bolsonaro, una opción más conservadora, una opción donde efectivamente ven con mucha desconfianza y amenaza el proyecto político de Lula y de la izquierda en general. Es un porcentaje importante que no se pensaba, que no se estimaba que estaba, donde hay muchas críticas, pensemos que además Jair Bolsonaro viene de la pandemia, de haber estado haciendo frente a la pandemia, donde hubo una gran cantidad de muertes, o sea, Brasil es el segundo país con muertes después de Estados Unidos, con casi 700.000 personas, pero así y todo, como mencionaba anteriormente, tuvo un gran porcentaje de votación. Ahora esto también hay que entenderlo que es en un marco donde ningún presidente que ha estado en funciones pierde la segunda vuelta. Sería un dato bastante sustantivo considerar, porque tiene toda la maquinaria política en el fondo para poder ser reelecto. Pero por lo mismo yo creo que se va a agudizar bastante las campañas en redes sociales, se han hecho muchos memes, ha sido bastante violenta, como decía la campaña, donde han habido incluso muertos que se han producido lamentablemente, pero creo que para ganar electores, ambos candidatos van a tener que bajar un poco los niveles de esa polarización e intentar buscar un poco más los centros, convencer. Porque yo creo que también un elemento que es destacable en esta elección es que no hay una renovación, o sea, estas dos opciones, hay muchos de los electores que no estaban conformes con ninguna de estas dos opciones, ni con la continuidad de Jair Bolsonaro, ni con una reelección de Lula da Silva. Y no había una tercera vía realmente que fuera viable, entonces vas a tener que... Muchos de estos electores que son de Ciro Gómez y de Simón Tevez, era esa posible, ¿no es cierto?, tercera vía que es la que va a tener que buscar cómo seducir y creo que eso va relacionado con ir un poco más al centro. Ahora, considerando el tiempo que queda de campaña, ¿es esperable que haya un mayor debate de ideas, de proyectos de país, considerando también cómo fue la campaña para la primera vuelta, que fue, lo mencionabas, bastante violenta, hubo mucho ataque personal, de hecho lo vimos en el último debate presidencial que ocurrió el día jueves por la noche, en que la mayor parte de las intervenciones se centró en el ataque directo a su principal contendor. Por una parte, Jair Bolsonaro atacaba a Lula da Silva diciéndole que era un expreso, y por otra parte, Lula da Silva le respondía a Bolsonaro con otras palabras también, considerando el escenario político en el que estaban. ¿Es esperable, entonces, considerando todos estos elementos que en esta nueva etapa de la campaña, en esta segunda vuelta, haya un mayor debate de ideas para ir en búsqueda de esos electores que les faltan? Yo creo que sería deseable y también esperable, porque efectivamente ahora, bueno, se va a concentrar en dos candidatos, mucho más específicos que estos 12 que existían, si bien eran, generalmente nosotros escuchábamos de cuatro, y donde va a ser bastante prioritario ver qué tipo de políticas, por ejemplo, van efectivamente a implementarse para combatir, por ejemplo, la inflación. Problemas que nosotros también vemos aquí en América Latina en general, pero también en Chile, etcétera. O sea, de qué manera la inflación, el alza de precios, el alza de los combustibles, y también el hambre, que como decía, esta es una realidad bastante lamentable, que efectivamente ha crecido el porcentaje de gente bajo niveles de pobreza y que muchas veces no tienen capacidad para poder conseguir alimentos diariamente. Entonces, creo que estos temas, que son los que están preocupando a la gente, donde pueden generar efectivamente un cambio, o sea, pueden generar una diferencia de quién vote, a quién vote, y por lo mismo debería ser un elemento a considerar de los candidatos para dar luces y se pueden realmente advertir las diferencias concretas respecto a cómo se van a abordar estas temáticas. Yo creo que uno de los factores que influyó en que Jair Bolsonaro obtuviera estos últimos puntos fue relacionados justamente con sus temas políticas para combatir, ¿no es cierto?, o para entregar recursos, que fue bastante tardía, podríamos decir, nos logró tal vez salir en las encuestas, pero los recursos que se estaban dando a los sectores más empobrecidos de la población en Brasil. Y, de hecho, ya ha adelantado que va a entregar más de, no sé, 113 dólares por familia, etcétera. Entonces, creo que esa va a ser una temática que efectivamente va a estar presente en la agenda noticiosa y en la agenda de estos dos posibles candidatos. Ahora, considerando también cómo ha sido la campaña, cómo va a ser, cómo se espera también que sea esta segunda vuelta, considerando la reconfiguración de los apoyos de cada una de las coaliciones, de los candidatos que no lograron pasar a segunda vuelta, ¿cree usted, Lorena, que haya espacio para que alguno de los dos candidatos se imponga con mayor holgura en segunda vuelta o es esperable también un resultado tan estrecho o más estrecho incluso que el resultado de este domingo? Yo creo que todavía está abierto, va a depender mucho de la estrategia que implementen. Mientras más estrecho sea el resultado, puede generar más fricción y más polarización. O sea, no hay que olvidar también que han habido bastantes, si bien no amenazas directas, pero en un momento el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, habló muchas veces e intentó deslegitimar, ¿no es cierto?, el sistema electoral, un posible fraude. Perdón, sin pruebas y repitiendo también un poco el libreto que había implementado Donald Trump en su momento, cuando perdió la elección también. Justamente. Entonces, por lo mismo creo que podría ser, ojalá, por lo menos un porcentaje, no sé, hablando de cinco puntos, de diferencia, algo, porque mientras más estrecha, creo que va a ser mucho más complejo el escenario para un Brasil que ya se encuentra polarizado y que efectivamente en un resultado que fuera tan cercano, de menos de cinco puntos, pueden darse este tipo de acusaciones que van a generar inestabilidad y que, por supuesto, todo el mundo está mirando cómo se va a resolver. Ahora, una última pregunta, Lorena, antes de culminar ya esta conversación. ¿Cuán relevante es este resultado para América Latina en general y también para nuestro país? ¿En qué escenario queda la configuración de Latinoamérica, considerando lo estrecho de este resultado y lo que pueda ocurrir en el día ya 30 de octubre? Bueno, es muy relevante en términos... Bueno, Brasil es un gigante, un gigante económico, siempre ha tenido, tiene un rol clave, no solamente en América del Sur, sino que en América Latina. Y si bien en los últimos años ha estado bastante más retraído, no solamente por los factores estructurales en términos de la pandemia, etc., sino también por la implementación de una política exterior bastante menos multilateralista y menos protagonista, Brasil es un actor, como decía, clave que ha liderado marcos de regionalismo, procesos de integración en América Latina y claramente también en plataformas globales donde ha participado en foros internacionales. Entonces, mucho de lo que pasa en Brasil tiene efectos en los países vecinos, en el continente, y además tiene una influencia o es una voz que puede tener mucho que decir a nivel global. Entonces, efectivamente, quién sea quién sea el presidente y cómo queda el país en términos de si va a ser una elección muy reñida y que haya más polarización e ingobernabilidad, también va a tener efectos en la región donde efectivamente tal vez no van a poder concentrarse en aplicar o mirar más allá si hay problemas internos. Entonces, creo que es muy relevante para nosotros y también pensemos en que estamos hablando en un escenario que ha cambiado políticamente donde, si bien no es el mismo, no están las mismas condiciones de lo que se dio a principios del 2000, ¿ya? Sí habría una coincidencia, por ejemplo, si efectivamente lograra imponerse el expresidente Lula da Silva, donde una coincidencia ideológica con mucho más gobiernos en América del Sur, lo que podría tener incidencia en, por ejemplo, reactivar algunos proyectos regionales o haber más consenso en algunas temáticas. Bien, Lorena Ollarzún, académica de gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación sobre el escenario político que se abre en Brasil de cara ya a esta segunda vuelta presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.